Para todos los quinchinos, residentes en el Perú y otros países. Desde hace tiempo mi corazón está llorando, lindo quinchinito. De esa mirada, de tus ojitos achinaditos, que me han gustado. Desde hace tiempo mi corazón está llorando, lindo quinchinito. De esa mirada, de tus ojitos achinaditos, que me han gustado. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Como el cigarro se acaba pronto, se queda en alta, pobre mi quinchino. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Como el cigarro se acaba pronto, se queda en alta, pobre mi quinchino. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Como el cigarro se acaba pronto, se queda en alta, pobre mi quinchino. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Amor quinchino había sido como las flores de uno aquel momento. Ay, caminito de mi soledad, ¿a dónde me llevas? Pobre, ay, de mí. Ay, caminito de mi soledad, ¿a dónde me llevas? Pobre, ay, de mí. Pobre, ay, de mí.